Esta verdura es la papa, la podemos comer como puré o hechas al horno. Este es el tomate, se puede comer fresquito en una ensalada. Por acá tenemos la zanahoria, también se puede comer en puré o cruda en una ensalada. El zapallo, se puede comer también como puré o ponerla en una sopita. Y la lechuga, también junto con el tomate, en una rica ensalada. Por acá tenemos al choclo. Por acá la cebolla, que se puede comer cruda en una ensalada. Este es el ajo, que a veces lo ponemos en las comidas y le da mucho sabor. Esta es la selga, a mí me gusta cocinarla y ponerla en una tarta. Esta es la calabaza, que en sabor es muy parecida al zapallo. Este es el brócoli, se puede hervir y poner arriba de unas pastas. Esta es la berenjena, podemos prepararlas haciendo unas ricas milanesas. Este es el coliflor, para comerlo tenemos que cocinarlo con agua. Y también tenemos los morrones, que le dan mucho sabor a las comidas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.